¡Carnalitas, carnalitos! Y a mi me gusta una vez más con su amigo Eric Espero que estén bien en casita Que no estén muriendo de calor como yo Hoy es día de Red Redemption Ayer no pudimos transmitir, amigos Porque salimos bastante tarde del trabajo Así que recuerden que soy Godín Entonces no pudimos transmitir, amiguitos Pero se los voy a tratar de reponer Ya sea para el domingo Porque nos tocaba, este... Hogwarts Legacy Ahorita que me acuerdo Entonces sí voy a buscar la manera de reponer Esa transmisión, carnalitos Así que ya lo saben Que se encuentren con su amigo Eric Mis carnalitos, mis carnalitos Mis valedoras, mis valedores Y mis godinas Y mis godinas Y mis godines, perdón Sean bienvenidos una vez más En esta transmisión de nuestro día jueves Hacemos nuestro cambio de pantalla, carnalitos Y comenzamos, amigos A ver, ¿qué quiere este? La misión pasada Por andar de cobradores Casi nos rompen el hocico otra vez Hola, ¿qué hace? ¿Cómo estás, compa? Sí, la vez que pasa Casi nos rompen el hocico aquí Oh, ¿ya vieron cómo se buggeó? ¿Por qué traemos ese gorro todo gacho? Entonces lo vamos a cambiar ¿Ya no transmitió el compa, Mati? No lo vi en la tarde Vean cómo tenemos ahí ese bu... Esa arma Aparece Patrícia y Bob Esponja ¿Qué significa Patrícia y Bob Esponja? Ahí está el directo tirador ¿Qué, aquí, qué? ¿Qué, aquí, aquí? ¿Se veí algo? No No ¿O suena la voz? Sí, sí Sí Ellos están aquí bien Ellos están armados Quasi una militia Quisiera invitarte a comer unos tacos Se van a armar malos chingadazos Si se va a poner este Vamos a ser un pinche cagadero Vamos a disfrutar la dinamita Somos forajidos, motherfuckers Ahí voy, espérate, espérate, espérate Están nunca, motherfuckers Me tienes que cubrir, maldita sea Hambre de chocolate Te voy a salvar a mi compa, man Está nunca, motherfuckers Adiós Oh, ese güey tiene una pinche automática ¿Están andando? ¿Están andando? ¿Están chingados? ¡Vamos! ¡Porque! ¡Maldito, motherfuckers! ¡Vamos! 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 ά parten ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué más quieren, malditos? ¡No Ahí está, nos vamos a llegar a ese carruaje Tengo que subir ¿Más dinamita? Ok, vámonos Bueno, por lo menos este robo salió bien Ya me perdí la novela del Mati y el Ola que hace En este nuevo modillo que se tiene Ah, no, que no es él, va Es Mario Kun Y Lupe Chan Están bien mal de su cabeza, compas Lo siento, pero se van a ver más los chingadasos Que le hackearon el Cela a Mati y a mí Dispara rápido, maldita sea Se lo llevó Ah, que compas Creo que deberán de Escribir sus historias homoeróticas Amoeróticas Espera mucho tiempo por GTA. ¿De veras Mati no que ibas a hacer así algo como roleplayer en el GTA? ¡Ese es un Winchester! Camarra. ¿Y este anciano? ¡Ey, viejecito! En la madura de tener a PC Gamer es que nunca puedes volver a piratear por el miedo a que se haga caca. O sea, ¿cómo que compraste todo en físico? ¿Fuiste a una tienda? ¡Oh! ¿Qué le hicieron al anciano? ¿Qué le hicieron a muchas cosas? Pero eso es bastante mucho que robar. Mira a mí aquí. Viviendo en la mierda, en la madura. No, me siento. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este pese conmigo! ¡Maldito anciano! ¡Ya está pedísimo! Mi casa vieja. La casa que mi abuelo hizo. Todo dilapidado y destruido. Reposentado por la banca. No, me siento de escuchar eso. No, me siento de vivir una vida diferente. Me también. Si solo... ...puedo volver a mi viejo cosas. Primero, mementos. La watch. Los mementos. La pistola. Mi caja. ¿Dónde esta casa de nuevo? Comsonstead. Cerro de Scarlet Meadows. Ah, ok. Los bancos no puedo ir a la parte. A mi una vez me vomitaron mi cama, caro. Si sigo en una peda. Muchas jaladas. O sea, lo malo que yo no fui O sea, yo no vomité en mi propia cama Fue otra persona ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué siento que el pinche Doge nos va a traicionar, verdad? Por razón el mate me decía que algo iba a pasar ¿Ya está borracho o no? Simón Hablamos de borrachos Nos hemos topado con muchos borrachos No tengo trabajo suficiente para hombres honestos Eso es algo fuerte Pero aún no parece que te lo haré Exactamente Disculpe un momento Voy a vomitar ¿Qué? Yo te dije que estábamos moviendo en este mundo Deputados Tú has perdido tu mente Entre estos drunkards, hillbillies, enslaversos Bienes honestos como nosotros Nos deberíamos ser moralizadores en un lugar como este Oh, no te preocupes Tú regresas Ahora, escucha, señor Hay brillo en esos bosques, pero Y es costo en este municipio Es un buen nombre Y el estado Un montón de ingresos Malditos borrachos ¿Qué? Tengo que subir Maldita sea Archibald ¿Cómo estás? Archibald ¿Y tu amigo se está comportando? Oh, sí Creo que ha aprendido su lección Mi caballo Mi caballo Hay un caballo ¿Mi caballo sucede a ti, Mrs. W? Sí Yo también pensé Porque me siento bien Estar en tu país No iría así ¿Qué? ¿Qué? Es una emboscada, men Esto ya me lo sé ¿Lo robamos? No, no lo podemos robar Hey, come have a look at this Deputy, get over here, please Ah Se me está ahí de chalán Este güey Hey, el mortal king ¿Cómo estás, bro? Vamos a ver si tenemos Identificación Ok No hicimos nada Aquí andamos Escuchando las historias De su relación Del mati Con Hola, ¿qué hace? Ya hicieron una novela Ya Hicieron una Una historia Entre Lupe Chan Oh, no hay ¿Qué? ¿Qué? ¡Era, ver si! Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? jajajajaja ahi esta otro Creo que vamos a agarrar Unos pinches rateros Ya somos ayudantes del sheriff Mejor dicho Soy el chalán de todos estos güeyes Maldita sea Vamos por la izquierda Maldita sea Que son muchos efectos también Si falta buenas cosas también Ok No me está esperando a mí, ¿verdad? Así Salí Jujemos tácticas napoleónicas Y luego que falla Aquí me falta disciplina ¿Dónde llega este? Este angelito Vamos a romperle el hocico Los tengo que capturar vivos Compa No tengo que estar Estoy de ayudante del sheriff De su chalán Ay, perro A ver si no nos caemos Ay, güey Todo por estar leyendo Ándele Creo que eso es Bueno ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué ahora? Me mejor destruir todo esto ¿Y algunos de tus chicos Pueden tener explosivos? Claro Es terrible Hasta parece que lo dices con Sonido He, he, he 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 ¿Strempi llamada? ¿Funk? ¿Dónde está Bill? ¿Dónde está Bill? ¡Ándale! ¡Sí! ¡Si le doy al aire! ¡Sí! ¡Sí le doy! ¡Ah! ¡No es mi compa! ¡Mi razón! ¡Les doy! ¡Voy a matar a todos, motherfuckers! ¡Gracias, maticuete! ¡Descansa! ¡Ey! ¿La pierna o los winnies? ¡La pierna, no! ¡Este idiota! ¡Cáate en el piso, idiota! ¡Ah! ¡Hay más! ¡Vamos a cerrar el mapa! ¡Ey! ¡Eso fue cerca! ¡Dios! ¡Ay, güey! ¡Vuelve, maldito viejo! ¡A buena ola! ¡Se le ocurre cargar este güey! ¡Este güey está loco! ¡Vamos a robarle a este! Aunque seamos Chalandel ¿Cómo se llama? Del Sheriff ¡Vámonos ya! ¡Ay, güey! ¡Ya me estoy muriendo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Piñosen a todos! ¿Y dónde están? Yo dije ya los agarraron también ¡Muy bien! ¡Es aguardiente compa! Es leche amarga ¿Qué? ¿Los van a liberar? ¿Qué? ¿Tanto para qué? O sea, me trajeron de chalán para que los dejaran salir... Hay que dar una lata de potencia a mi caballo Un caballo Animar Resistencia, a este se lo voy a dar ¡Ahí está! ¡Pinche inyección de adrenalina! ¡Ya nos ganó! ¡Sí! ¡Maldita sea! ¡Este güey! ¡Ey tú compa! ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal estuvo? Ya vi que... bueno estaba leyendo que... Les fue algo mal en las partidas, ¿no? Mucho más de eso ¡Ok! Tenemos más misiones, ya salieron más Aquí dentro de aquí ¿Y eso, amigo? ¿Por qué? ¡Ándale! Mira, aquí hay otra misión ¿Es el viejito borracho o no que vomitó? ¡Oh! ¡No! ¡Señor... ¡Señor... ¡Porjado! ¡Señor... ¡Borracho! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Esta es mi historia! ¿Su historia? ¡Jajaja! 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 ¡Me largo! ¡Anciano, decrepito! ¡Fuémonos! ¡Es momento de exploración! Vamos a visitar estas partes de aquí Las casitas que veamos en el camino Las vamos a visitar Hay alguien adentro porque hay lumbre ¡Hola, señor! Ok Ok. Ok. Espero que no sea una especie de trampa. Ok. Esto está raro. Ok. Es correcto, señorita. Ok. Ya me voy. Estos están raros. No entiendo qué pasa aquí. Ok. 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 No me digas que se los están comiendo Se me hace que me van a emborrachar Me van a dormir o algo Se los dije Vámonos ¿Qué puede pasar? Sí No manches, ¿nos van a robar todo el dinero que traíamos? Hijos de... No manches ¿Qué onda con eso? Soltar El primer nido nos acaban de robar ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde era? Aquí Van a ver estos malditos motherfuckers A los dos güeyes nos voy a echar ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? ¿Hasta el mapa? ¿Qué os voy a hacer aquí? no nos van a robar No nos vamos a ir No nos vamos a dar Escopeta ¿Por dónde era que llegué? ¿Era por aquella entrada? ¿Qué tal otro idiota? Es lo que les pasa, idiotas Por robarme No, 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 no